EXPECTATIVA PASTEL QUE TIENE ENCIMA UNA GELATINA MUY COMPLICADA DE ESTANQUE EL PROYECTO CON EL QUE ME ENFRENTARE CONTRA TUN TUN CARO TRIPAR Y ME CORONARE COMO LA MÁXIMA EXPONENTE DEL TALENTO DE LOS TUTORIALES DEL INTERNET PODRÁ LOGRARLO MAIRE WENK DESCÚBRALO EN EXPECTATIVA Y VERDAD BEBÉS UFAS UFAS EL VIDEO DEL DÍA DE HOY ES UN ENFRENTAMIENTO QUE CREO QUE MUCHOS ESTABAMOS ESPERANDO ES UN ENFRENTAMIENTO CARA A CARA GENIO DEL INTERNET CONTRA GENIO DEL INTERNET MUJER DE TALENTO CONTRA MUJER DE TALENTO CARO TRIPAR Y YO CARO TRIPAR ES UNA BEBÉ HERMOSA ENTONCES ME ESCRIBÓ EN INSTAGRAM PARA VER COMO ESTABA Y YO LE DIJE OYE PUES MÁS O MENOS PERO QUE ONCE CON TU TALENTO PORQUE NO HACEMOS ESTE ENFRENTAMIENTO DE ESTA GELATINA SE VE BIEN COMPLICADA O SE ES UN ESTANQUE DE PEZES COY SON 30.000 CAPAS ESTE HABÍA QUE CONSEGUIR MOLDES PERO MIRE CARO ME DIJO MIRA YO SOY UNA GUERRERA DEL INTERNET TAMBIÉN VOY A CONSEGUIR EL MOLDE Y LE DIJE AH SI PUES YO TAMBIÉN VOY A CONSEGUIR EL MOLDE CREO QUE YO TENGO UNA VENTAJA COMPETITIVA PORQUE ESTA GELATINA O SE ENCUILLA TODAS LAS TÉCNICAS TIENES LA TÉCNICA DE QUE HACER UNA FLORCO INYECTANDO DE GELATINA Y YO YA LO HICE Y TRIUNFÉ Y CARO NUNCA LO HA HECHO ENTONCES CREO QUE TENGO ESA VENTAJA COMPETITIVA ASI QUE VAMOS A VER QUIEN GANA EN ESTE DESAFÍO A MUERTE A GELATINAS AMIGO YO NO VINE AQUI A SER AMIGUITOS YO VINE A GANAR YO VINE A TRIUNFAR LA VERDAD SI VINE A SER AMIGUITOS TE VOY A DESTROZAR ENTONCES LES VOY A EXTRICAR COMO VOY A DESTROZAR A BEBECITA CARO QUEDEMOS EN HACER UN PASTEL QUE TIENE PRIMERO PASTEL LUEGO TIENE MUSE LUEGO TIENE GELATINA Y LUEGO EN ESA GELATINA TIENE UN HERMOSO ARROYO DE PEZES COY ESTE NO LES VOY A MENTIR NO VOY A HACER EL PASTEL AMIGOS VOY A USAR UNA DONA Y LA VOY A RECUBRIER DE CHOCOLATE PARA QUE NO SE CAGE CUANDO LE PONGA EL MUSE TAMPOCO LE VOY A PONER MUSE LE VOY A PONER GELATINA ESTE CON LECHE TAMPOCO LE VOY A PONER SI QUIERE GELATINA ESTA ES UNA COMO ES UNA FELATINA ES FELATINA DE AGAR AGAR PORQUE COMO YA LES DIJE ME ODIO Y ENTONES EMPECE A VER DOCUMENTALES AMBIENTALISTAS ENTONES ESTOY TRATANDO DE REDUCIR Y PROMOVER EL CONSUMO DE PRODUCTOS VEGANOS ASI QUE COMPRA FELATINA AORITA VEMOS IGUAL Y ES UN FAIL PORQUE YO SIEMPRE FALLO CON EL AGAR AGAR PERO BUENO PARA DAR LA APARIENCIA DE MUSE VOY A HACER ESTA FELATINA CON LECHE PARA QUE LE DE ESE COLORCITO Y TAMBIÉN VOY A CUBRIR MI DONUT CON CHOCOLATE PARA QUE NO SE CAGA AL MOMENTO DE PONERLE AL MUSE OKAY YA IMPERMEABILICÉ EL DONUT AQUÍ LO VOY A PONER AQUÍ PUSO UN ACETATO YA SE ENFRIÓ UN POCO MI FELATINA ENTONES AHORA VAMOS A PONER ESTO AQUÍ ESPERO QUE SE CUBRRA TODO MI DONUT SI NO MI ARRECIFE TENDRA AY NO SE CUBRÍO EL DONUT AMIGOS O ESTÁ FLOTANDO NO NO SE CUBRÍO EL DONUT OH RAYOS BUENO AHORITA VEMOS AMIGOS VOY A HACER LO QUE DEBÍ HABER HECHO DESDE EL PRINCIPIO ME VOY A COMER EL DONUT Y SIMPLEMENTE VOY A HACER MUSE SOBRE ESTA COSA VERDE DIGO O SEA GELATINA SOBRE ESTA COSA VERDE OKAY VOY A HACER AHORA LOS PEES AMIGOS Y CREO QUE LOS PEES TIENEN EL GRAN DESAFÍO DE QUE TIENEN MANCHITAS Y EL INTERNET DICE QUE LOS PINTÉ PUES YA AL FINAL PERO OBVIAMENTE SO VA A HACER QUE SE CORRA TODA LA PINTURA ENTONES LO QUE HICE FUE HACER GELATINA HICE GELATINA NARANJA Y LUEGO ESA MISMA GELATINA QUE HICE PINTAR DE NEGRO PORQUE TIENEN MANCHAS NARANJAS CON NEGRO ENTONES SEGÚN MI INTELIGENCIA DE ADULTO SI YO LE PONGO PRIMERO ESTE GELATINA NARANJA Y NEGRA Y LUEGO LO PONGO A SECAR Y LUEGO YA LE PONGO LA GELATINA BLANCA SEGÚN YO VA A QUEDAR UN MOTEADO PERFECTO ENTONES LO QUE TENGO QUE HACER ES PONERLE UNAS MOTAS DE GELATINA NEGRA UNAS MOTAS DE GELATINA NARANJA DEJAR QUE SE SEQUE Y YA DESPUES PONERLE LA GELATINA BLANCA QUE OPINAN ME VA A TARDAR MIL AÑOS PERO VOY A TRIUNFAR EN ESTE TUTORIAL OKAY ENTONES ESTO YA SE SOLIDIFICÓ AQUÍ ESTÁ MI GELATINA BLANCA Y DEJÉ QUE SE ENFRIARA UN POQUITO PARA QUE NO SE DERRITIERAN LOS POLOS Y EN TEORÍA YA NADA MÁS LE SIRVO Y VA A SALIR PERFECTO NO YA SE ESTÁ MEZCLANDO TODO A LA VERGA BUENO IGUAL LO VOY A METER AL REFRI A VER QUE PASA MIREN COMO ESTO VA A DURAR 16 HORAS PARA QUE NO SE ME CUAJE Y SE ME HAGA GELATINA PUSE ESTO A FUEGO BAJO ENTONES AQUÍ TENGO YA LA BLANCA LA NARANJA Y LA NEGRA QUE CREO QUE ESTÁ YA NO LO VOY A PODER USAR OKAY LLEGÓ EL MOMENTO DE LA VERDAD VAMOS A DESMOLDAR A ESTA CRIATURA CON MUCHO CUIDADO AMIGUES NO LA VAYAMOS A CAGAR OKAY ESTO NO ES FÁCIL ESTO NO ES FÁCIL NEMO OKAY HÁGAMOSLO RÁPIDO AY QUEDÓ MUY COOL QUEDÓ MUY COOL AMIGOS SÍ 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 SÚPER PASA LA PRUEBA CLARO QUE SÍ LO SIENTO CARO LO SIENTO CARO MIRA COMO VOY A TRIUNFAR MIRA LA CALIDAD DE ESTOS PESES MIRA EN ESTE FUE EL PRIMER INTENTO EL QUE QUEDÓ VERDECILLO ESTE NO PERO LUEGO YA ME OLVIDE QUE LA EXPERTONA VEAN EL SECRETO ESTÁ EN HACERLO COMO GOMITA O SEA PONERLE 8 VECES LA CANTIDAD DE GELATINA PARA QUE SE HAGA DURO O SEA ESTE FUE EL PRIMER INTENTO VEAN LA AGUADEZ ESTO NO VA A SOBREVIVIR PERO ESTO YA LO SI HACE MÁS AGUADONES DIGO MÁS FIRMES Y LO SIENTO CARO LO SIENTO CARO OKAY AHORA TENEMOS QUE HACER ROCAS ROCAS DE MAR LA VERDAD ES QUE NO SÉ QUE HONDA ESTA GELATINA PORQUE ESTÁ COMO GRUMOSA PERO QUE SEA LO QUE DIOSITO QUIERA ENTONES NECESITAMOS LA VERDAD NO SÉ PORQUE HAY COMO COMO COSILLAS NECESITAMOS ROCAS BLANCAS ROCAS CAFÉS ENTONES LE VA A PONER AQUÍ TANTITO COLORANTE CAFÉ ALGO ESTÁ FALLANDO CON MI GELATINA AMIGOS PERO BUENO Y ESTE ROCAS MARMOLEADAS ENTONES LE VA A PONER AQUÍ UN POCO DE CAFÉ Y ASÍ LE VOY A HACER COMO UN MARMOLEADO O SEA EL INTERNETO SABE UN MÉTODO BIEN COMPLICADO PERO PUES ASÍ QUEDA IGUAL DE MARMOLEADO NO OKAY ESTO SE VA AL REFRI OIGA PUES YA SALIERON MIS DISQUERROCAS EL MARMOLEADO VALIO VERGA AMIGOS VALIO VERGA AMIGOS ESTO SUPER PARECE UN JAMÓN ESTA MANCHA ES PORQUE HABÍA PUESTO AQUÍ ESTO OKAY SE ESTÁ CAGANDO MI ROCA AH MI ROCA ESTÁ CAGANDO AMIGOS MI ROCA ESTÁ CAGANDO COLORANTE OIGAN SI TENEMOS UNA SEVERA FUGA DIARRÉICA DE COLORANTE OKAY BUENO VAMOS A ELIMINAR LA PARTE QUE TIENE LA DIARRÉA O SEA SI YA ME DEBA ASCO AHORA ME DE EL TRIPLE DE ASCO Y VOY A EMPEZAR A CORTAR PUES COMO UNAS ROCAS AMIGOS COMO UNAS ROCAS DE MAR DIGO DE RIO ROCAS DE RIO QUE CHULADA OKAY TENEMOS AQUÍ NUESTRAS ROCAS CAFÉS ESTO VA A SER HERMOSO AMIGOS Y LUEGO EMPEZAMOS A CORTAR LA ROCA DE FORMA ARTESANAL PARA QUE TENGA AÚN MÁS FORMA DE ROCA OKAY OKAY MUY BIEN AMIGOS YA TENEMOS AQUÍ NUESTRAS ROCAS DE RIO COMO PUEDEN VER NO PARECEN ROCAS DE RIO PERO EL INTERNET TIENE UN MÉTODO PARA QUE PAREZCAN ROCAS DE RIO VOY A ECHAR MIS ROCAS DE RIO EN AGUA CALIENTE Y LUEGO EN AGUA FRÍA OKAY EN AGUA CALIENTE COMO PARA QUE LOS BORDES DEJEN DE SER CULEROS AH VEN ENTONES AHORA TIENE ESTA FORMA AH QUE ME ESTÁ PASANDO NO SE VA A CAGAR IGUAL EN LA GELATINA ESO LO VEREMOS AMIGOS AH NO ES PORQUE ESTO ESTO ESTÁ CALIENTE NO NO SE VA A CAGAR LA GELATINA SOMOS ESTÁ CAGANDO MI VIDA ENTERA AH SUPER SI PARECE EN ROCA QUÉ FANTASÍA AH PERO SE ME ESTÁN ACABANDO SE ME ESTÁN ACABANDO PORQUE SE ESTÁ HACIENDO MUY CHICO OKAY Y AHORA AL AGUA FRÍA PARA QUE SE ASIENTEN OKAY AMIGOS NO QUIERO FALLAR Y PARECE QUE VOY A FALLAR OKAY OKAY AHORA ESTAS SON MIS ROCAS DE RIO SI PARECEN ROCAS O SEA TIENEN TEXTURA RARA PORQUE GELATINA PERO SI PARECEN ROCAS NO QUE FANTASÍA OKAY LAS VOY A GUARDAR AL REFRI DE NUEVO Y VAMOS CON LOS ARRECIFES ARTÍSTICOS OKAY PORQUE AQUÍ ES DONDE VAMOS A HACER EL ARTE DE LOS ARRECIFES QUE YO YA TENGO MUCHA EXPERIENCIA ASI QUE LO SIENTO CARO LO SIENTO CARO OKAY ESTE YA SE SOLIDIFICÓ Y AHORA VAMOS A HACER LOS CORALES DE RIO AMIGOS LA VERDAD ES QUE CARO NO TIENE OPORTUNIDAD PORQUE YO TENGO YA CASI UNA MAESTRÍA EN HACER ARTE EN GELATINAS ESTO ES ALGO QUE YA NO HA HECHO Y YO TRIUNFÉ ENTONCES SI RECUERDAN LO QUE TENEMOS QUE HACER ERA TENER UNA JERINGA TENER AQUÍ GELATINA O ZELATINA DE LA VERDE LLENAMOS NUESTRA JERINGA Y SIMPLEMENTE BROOM DEJAMOS QUE EL ARTE ENTRE A TRAVÉS DE NUESTRA GELATINA PARA FORMAR LOS CORALES DE RIO BUENO CREO QUE ESO NO EXISTEN LOS LOS ESTÁ QUEDANDO PRECIOSO LOS LE VOY A PONER MÁS COLORANTE LOS ESTOS DE RIO AMIGOS DI-VINE DI-VINE OIGAN SUPER SI PARECE ALGA CREO QUE VOY A TRIUNFAR EN SERIO OK AHORA VOY A DESMOLDAR LOS ARRECIFES EL MÉTODO ES SUMERGIENDO ESTO EN AGUA CALIENTE YO VOY A USAR EL MISMO LODO DE CACA QUE USE PARA LAS ROCAS DE RIO A VER DE UNO EN UNO OK EN TEORIA AHORA EL DESMOLDADO AMIGOS VA A SER MÁS SENCILLO QUE QUITARLE UN DULCE A UN NIÑO NO LE QUITEN DULCES A UN NIÑO CON VIOLENCIA NUNCA OHHHH QUE OPINAN ESTÁ SOLO UN POCO CULERO OK OK VOY A DESMOLDAR LOS DEMÁS ARRECIFES OIGAN VEAN QUE LINDOS PORQUE ESTOY TRIUNFANDO TANTO SERÁ QUE DIOS POR FIN QUIERE DARME UNA ALEGRÍA EN LA VIDA NO DESPUÉS DE DOS AÑOS DE NO DARME UNA ALEGRÍA EN LA VIDA POR FIN ME VA A DAR UNA ALEGRÍA EN LA VIDA SI PERO ES LA ÚNICA OK LO VOY A APROVECHAR PORQUE QUIZÁS SEA LA ÚNICA AMIGOS MUY BIEN YA QUEDÓ NUESTRO TIPO MUSE Y AHORA LE VOY A PONER UNA CAPA DE GELATINA PERO YA MÁS ACUOSA Y VERDE YA NO ASÍ SI Y OTRA VEZ HAY REFRI MUY BIEN BEBES ESTAMOS LISTOS PARA ENSAMBLAR TENEMOS AQUÍ EL ARROYO TENEMOS AQUÍ ESTE LAS PLANTAS TENEMOS AQUÍ LOS PESES AQUÍ UN PES FALLECIÓ NO SE POR QUÉ ESTE TENEMOS YA LAS ROCAS LA VERA ES QUE ESTOY MUY ORGULLOSA DE GAS ROCAS Y SÉ SÉ AMIGOS QUE NO VAN A ESTAR FELIZES SI NO HAGO UN BANCO DE FANTASÍA DE RIO CON CHARALES ESTA ME LA COMPRE HACE YA COMO 2 AÑOS Y PUES YA SE HICIERON COMO AMARILLOS PERO QUIERO ACLARAR QUE ESTO SE LO VA A COMER ALGUIEN YO TENGO UN AMIGO QUE ES LA GUAPI QUE SIEMPRE DICE AH YO AGUANTO TODO LO ASQUEROSO ENTONES LE DIJE LE DIJE QUE SI SE COMÍA MI GELATINA CON CHARALES Y ME DICE UF JALO ENTONCES CRIS ESTO ESTO VA POR TI A VER CON QUE EMPIEZO A VER OK VAMOS A PONER PRIMERO UNAS PIEDRAS DE RIO AH SE VE DIVINE SE VE SUPER DIVINE OK VAMOS A PONER AQUI TAMBIEN ESTE CRO QUE SE HIZO CULERO MIRA PERFECTO Y AHORA ESTA CULERO SABIAS QUE NI UNA ALEGRÍA EN LA VIDA ME IBA A DAR EL CREADOR JEJEJEJEJE Osea esto ya parece gelatina verde nada más Por que ni una alegría en la vida me puense dar Denson ESTE Este prevalece Este prevalece un poco Ya se rompio pero prevalece A ver OK Esto lo voy a poner aqui Le voy a poner mas piedras de RIO Alrededor OK Vamos a ponerle nuestros peces Koi Creo que hice demasiados Ты Ah se ve Super Divine Ok, tenemos que buscar los charales que se vean más bivarachos Creo que este se ve súper bivaracho Sí, se ve bivaracho Ok, lo voy a encajar un poco Gelatina fantasía de río Gelatina fantasía de río Oigan, miren, esto se ve muy divine Porque parece que están nadando hacia la superficie Uy, me encanta Ok, entonces ahora hoy vamos a poner un poco de gelatina transparente al tiempo No floten, charales No floten, manténganse firmes A ver, creo que lo voy a empezar así Sí, todo está en orden Ok, le voy a poner a primero poquito Voy a esperar a que se deshidifique Y le voy poniendo más capas O sea, capa sobre capa sobre capa Oigan, tenemos que reconocer que se ve súper divine Oigan, ustedes van a disculpar mi alta autoestima Pero esto está más allá de lo divine O sea, hasta está Miren, aquí en el fondo ¿Lo ven? Se alcanza a ver el pez fallecido O sea, todo lo que hay en un estanque natural Ok, el banco de peces es precioso Wow, no lo puedo creer Ok, vamos a desmoldarlo No sé cómo desmoldarlo Pues así, ¿no? Con valentía Lo voy a desmoldar con valentía Ah, creo que lo tenía que desmoldar con agua caliente Pero bueno, solo voy a usar el método de la valentía Método de la valentía win Wow Vean lo hermoso Wow, el banco de peces es divino, amigos El banco de peces es de lo más hermoso Ay, no Es de lo más hermoso que he visto en mi vida Oigan, pues me duele mucho en verdad Destrozar de esta manera caro Pero pues es que ni qué hacerle, amigos O sea, yo solo veo perfección Yo solo veo arte Arte Este, no, pues lo siento carito Cuando se triunfa Pues se triunfa Y esto es un absoluto internet win Expectativa Realidad, amigos No sé cómo actuar porque no estoy acostumbrada al éxito Y menos en este proyecto Yo juraba que ni al casote jamás No sé qué decir, amigos Perdón, es como cuando te ganas un Oscar Y no sabes qué decir porque no lo esperabas Así que, pues muchas gracias a todos A la academia A mis bebés A mi mami A mi nana A todos Y de caro A caro Internet win La deliciosa cata Es mi cara de felicidad De probar mi gelatina Gelatina Fantasía de río Carito mi amor Perdóname Perdóname que me vaya autocoronando Ay, me rechazó la corona Una bebés Tal vez es porque ganó caro No, no me rechazas corona Ok, lo voy a intentar de nuevo Perdón que me vaya autocoronando Pero es que lo que es, es Y lo que yo veo aquí es un éxito rotundo O sea, no sé si son mis problemas de alta autoestima Porque luego tengo de esos Pero según yo Me quedó inclusive mejor que el del tutorial O sea, por eso yo creo que me quedó mejor que a Caro No lo sé Apenas voy a ver su video No lo vale, bebés O sea, si ustedes lo quieren hacer Sepan que no lo vale Creo que tanto caro como yo Nos tomamos dos días Pero así de que todo el día Dedicado a la gelatina Dos días Entonces según yo Si tú lo quieres hacer Mira, no lo vale Pero yo lo logré Entonces yo también creo que Caro lo logró Entonces supongo que tú también lo podrías lograr Díganme en los comentarios ¿Quién ganó? Si ganó caro con la pena del mundo Pues por paquetería Le voy a mandar esta corona Que ya me rechazó una vez Entonces sí tengo un poco de miedo Este, denle like a este video Si quisieran volver a ver Una competencia entre Caro y yo Bueno, la verdad es que no le he preguntado a Caro Entonces ignoren eso Pero si denle like si les gustaría Ya luego le preguntamos a Caro Y gracias a mis amigos Que se comieron la gelatina Y a mis bebés Ay, qué preciosos que comparten mis videos Que esta semana fueron Lau3663 El solo saber que existes Me quita el estrés Y Michelle Nazaret Verte es algo tan divino Como ver a Jesús de Nazaret Y Ruth López 08 Verte a ti es mucho más divino Que ver muchos bizcochos Porque eres súper genial Muchas gracias también a ti Caro bebé Por jugar conmigo a esta gelatina Y yo a todos ustedes los amo Un buen Lóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Gracias!